hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega salud a todos espero que la estén pasando bien el vídeo de hoy para los que quieren ganarse algo y sencillamente déjenme accionarlo acá sencilla sencillamente te vas a poder ganar o una bolt y que es esta arma que tiene el hog la ligera o una weber que es la que utiliza el lich que sería la arma mediana así son armas de 800 metros para campear qué tienes que hacer para participar solamente tienes que dejar tu id y tu plataforma traten de dejar los comentarios así ejemplo si me quedas a un comentario pinceladas saludos bla bla si perfecto incluyes allí tu id y tu plataforma que ha pasado que por allí yo que hago el concurso y selecciono a veces seleccionó gente y no dejo su idea y su plataforma y luego revisa los comentarios del vídeo y veo que tienen otro comentario con mi lidera plataforma entonces hay gente que ha perdido así sí entonces esté en mosca bueno eso me pasó con el clark y unit quedan demasiados comentarios entonces tratan de en los comentarios utilizar id y plataforma de una vez y de una o sea absolutamente de una vez para que participen y pues nada les queda de fondo les dejo un gameplay utilizando el hog está demasiado roto esta combinación o sea es una vaina no sé o sea es una vaina espeluznante el daño que creo que aquí me dice tres millones y pico con este robot solamente entonces de verdad en este mapa ojo el mapa como este springfield diamantado porque está desactivado ahorita pero diamantado me imagino que va a ser una total locura porque ese mapa es peor que este entonces es una locura es este robot con este mapa aquí estoy jugando dominio pero en combate a muerte es una total locura bueno les quiero compartir una información que la supe no sé si alguien más la ha compartido pero a mí en particular me decepcionó bastante entonces se lo voy a compartir si estaba por allí viendo el grupo oficial de youtubers y de pixonic y veo que publicaron una información que me pareció interesante y dije bueno nada se lo voy a compartir porque tiene que ver con el remasterizado el remasterizado está activo en europa y en rusia con lo que dice aquí sí y él no dice qué país es europa sino dice europa general y en ios a nivel global entonces se dio en cuenta que no estaba tan estable en android por lo cual decidieron y hacer una optimización y desactivar la opción de gráficos hd a 60 fps pues allí un amigo que se llama yamil si de facebook me ha compartido el pantallazos que él ha podido jugar en 60 fps jugando en emulador y mani gaming también compartió acá lo mismo desconozco por qué han podido hacer eso porque supuestamente oficialmente el pixonic lo que publicó acá es que no va no va a estar disponible en el remasterizado entonces no sé si es que el emulador te permite escoger 60 fps pero en realidad no está jugando 60 fps entonces no sé porque aquí ellos los youtube oficiales tienen un pocotón de mensajes hablando de eso pero no los he leído entonces tampoco lo va a leer sino les comparto eso allí si lo que dijo pixonic oficialmente si a ellos les está funcionando en el emulador como ustedes no juegan en el emulador pues para quedarnos más la vida con eso entonces cómo vamos a poder disfrutar de la versión de hd full hd con 60 fps van a ver unos requisitos entonces se los voy a compartir los dispositivos de apple y os van a necesitar apple a 12 no sé si eso es la gpu o el sistema operativo del celular pero bueno van a necesitar esa 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 opción a por la 12 los que somos de android y van a necesitar el que controlar el gpu que se llame adreno 630 640 o 650 y también los que tienen mali g76 y mali g77 si tienes eso en tu dispositivo vas a poder disfrutar super estable y la versión de hd sí ojo esto es lo que funciona estable puede ser que tú te lo bajes y te funcione todavía la guía o no te sirva etcétera etcétera puede ser que suceda eso sí pero los que tienen dispositivos con esas características van a poder disfrutar esa versión de la masterizado en hd a 60 fps super estable cuál es el dilema si el dilema bueno el dilema mío en particular el celular que yo tengo es un real mi pro el que tengo acá porque tengo toda la información y es un real mi pro tiene 8 gigas de ram tiene un procesador de 8 núcleos snapdragon si no me equivoco es 720 open gl 3.2 y todo por allí estaba bien pero en la vaina del gpu es lastimosamente es a adreno 618 no es lo que ellos están pidiendo que sea 630 como mínimo y como lo sé gente por allí vamos a ver a ver esa aplicación que se llama tp uz ustedes se la descargan desde la play store y te dice allí en el sistema te dice gpu render y te coloca adreno sin la mía 618 entonces pues está un poco triste porque pensaba jugar de verdad que quería jugar el masterizado en el celular este vídeo que estoy tomando casi todos estos días jugado con el celular entonces pues nada me decepcionó un poco esa parte porque si fuesen dicho eso desde el principio yo me fuese centrado en buscar un dispositivo con esas características entonces ya después que busqué uno que fuese ese open gl 3.2 con 8 gigas de ram y ahora resulta que no que necesito tener adreno 630 como mínimo entonces a mí en particular no me gustó entonces pues bien bueno no puedo hacer nada porque eso no lo puedo controlar yo eso eso es ya el juego como tal si con respecto a cómo va a funcionar entonces está desactivada la opción de alta calidad a 60 fps en este momento y como les digo ojo hay emuladores que funcionan bueno desconozco cómo es que está funcionando esa parte técnica esto es lo que oficialmente compartió pick sonic y por qué se hizo eso porque el juego estaba pesando y está pesando más de dos gigas más o menos entonces está afectando el rendimiento en algunos dispositivos entonces para evitar eso desactivaron la calidad alta a 60 fps y el juego se volvió más estable en esos lugares donde está ya activo el remasterizado y pues nada cuando dentro de unos meses no dicen por allí dicen que al principio del 2021 me imagino que puede ser en el primer trimestre ellos van a sacar una opción de descarga para que puedas descargar un paquete sin un paquete como un parche donde vas a poder tener la opción de colocarle hd en 60 fps en como les digo en esos dispositivos con eso con esa característica va a funcionar súper bien en los otros quizás no funcione bien te vaya con la etcétera etcétera si entonces yo por lo mismo no me pienso exponer a jugar con la que entonces jugar de calidad media 30 fps y pues nada hay otra noticia no sé si ustedes leyeron que en el remasterizado el rabana va mucho más rápido los titanes van un poco más rápido hay algunos robots que van más rápido hay una explicación que la estuve viendo pero en verdad que tengo que analizarla porque no entendí mucho lo que decían la cuestión es que con esta opción de remasterizado cambiaron los efectos visuales y el procesador de los efectos visuales entonces ahora con la calidad hd media y full y vamos a poder percibir que los robots vayan a una velocidad un poco más elevada porque antes el que procesaba el movimiento del juego no era tan exacto siempre ahora sí es mucho mucho más exacto si se va a sentir las habilidades del piloto si se va a sentir las habilidades y bueno más que todo es la del piloto que te aumentan la velocidad y de los buff estos que se utilizan de los de los módulos de salto etcétera etcétera se va a percibir mucho más en la versión de remasterizado entonces y por allí ven que un webana va mucho más rápido etcétera pues quizás sea porque tenga el remasterizado y está sucediendo eso también dijeron que van a haber muchos bugs muchos fallos entonces hay que tener mucha paciencia durante estos meses hasta principio del año 2021 para que el juego esté bastante estable si todavía no han sacado la versión global de android por lo mismo entonces pues nada gente les quería compartir eso si has llegado hasta este punto del vídeo le vas a añadir a tu comentario cuando coloques tu idea y tu plataforma le vas a añadir allí las letras c c c c sí o sea c de casa c de casa secas así como la vez pasada que colocaban a a a a van a colocar c c c y pues nada gente espero que ganen en el vídeo los ganadores voy a a funcionar el vídeo pasado y este vídeo porque de verdad que no me ha dado chance de publicar el vídeo pasada como seleccione a los ganadores y pues trataré de hacerlo esta vez sí juntos allí o ver qué puedo hacer allí para el de verdad que estoy un poco emproblemado con el tema de la luz y de todos los problemas que están pasando aquí ok ya se descargó lo que estaba descargando allí en la computadora que tengo allí nueva entonces pues nada gente espero que ganen que disfruten yo voy a hacer un concurso como youtube oficial y le toca al canal y voy a tratar esta vez de seleccionar un arma así un arma pues de las opciones que haya y pues que pueda seleccionar pues seleccioné alguna la vez pasada de verdad que creo que me equivoqué y seleccioné el cloaking unit porque pensé que a mí me gustaba entonces pues pensé que a ustedes les iba a gustar pero esta vez pienso publicarlo en la pestaña comunidad unos días antes para ver cuáles son sus opciones y de allí pues seleccionó la opción que pueda escoger para el concurso sí bueno gente nos vemos en un próximo episodio bye bye la escala las chicas